Unidas, Podemos ha llevado la ordenanza de convivencia cívica de Alicante al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y pide su retirada por vulnerar derechos fundamentales de las personas sin hogar y de las mujeres prostituidas. La prohibición total de dormir en las calles de Alicante, lo que conlleva a que en esta ciudad esté prohibido no tener casa, no tener alternativa habitacional y también la persecución directa hacia las mujeres prostituidas que se van a ver mucho más hostigadas con esta deriva ultraderechista que tiene Barcala a través de sus pactos con Vox. Desde Unidas, Podemos ya están pensando en otras iniciativas para poder llevar a cabo. De momento hay una propuesta no de ley en el Congreso de los Diputados y se debatirá a nivel estatal. También conllevará seguramente la condena a este tipo de ordenanzas que está impulsando el alcalde Barcala, que se ha convertido en un alcalde absolutamente radical. Y efectivamente no hay nadie al que le guste esta ordenanza, no solamente los colectivos sociales que trabajan con las personas más vulnerables, es que una persona tan poco sospechosa de ser de Podemos como el propio obispo Munilla, hoy mismo escribía un tuit también condenando este tipo de ordenanzas y condenando aquellas cuestiones que implican prohibir que las personas sin hogar duerman en la calle. Proponen que antes de ir a lo punitivo y de perseguir a las personas que no tienen recursos económicos, desde el Ayuntamiento de Alicante se ponga en marcha el Plan de Inclusión Municipal y el Plan de la Zona Norte.